Hola mis amigos, les saluda el Padre Wilson Albeiro Antolines, vamos a compartir la reflexión de la Palabra de Dios para esta semana que comenzamos, ya hoy es lunes de la vigésimo cuarta semana del Tiempo Ordinario. El Evangelio del día de hoy es de Lucas capítulo 7 versículos del 1 al 10 y nos dice desde la siguiente manera, en aquel tiempo cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaún, un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a curar a su criado, ellos presentándose a Jesús le rogaban encarecidamente, merece que se lo concedas porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos, no estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió a unos amigos a decirle, Señor no te molestes porque no soy digno de que entres bajo mi techo, por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra y mi criado que hará sano, porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes y le digo a uno ve y va, al otro ve y viene y a mi criado haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se admiró de él y volviéndose a la gente que lo seguía dijo, les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Vea que el mensaje central del evangelio del día de hoy es la fe, la confianza en nuestro Señor. Y un gran ejemplo que nos coloca este evangelio, la fe de ese centurión que envió a unos ancianos a rogarle a Jesús que fuera a curar a su criado. Ahí vemos la actitud cuando el centurión envía a esos ancianos es porque sabe el centurión que Jesús puede curar a su criado que está enfermo. Y ya después dice, bueno, no, manda a otros diciendo que ya no es necesario que Jesús vaya a su casa, que simplemente con una palabra que diga Jesús ya su criado va a quedar sano. Ahí aún es más grande la fe de este centurión porque ya dice en su pensamiento, Jesús puede hacerlo todo. Jesús con una palabra puede hacer muchas cosas. Si nosotros tuviéramos esa fe tan grande, de verdad que alcanzaríamos grandes maravillas para nuestra vida, grandes cosas, grandes bendiciones. Queridos hermanos, la pregunta es ¿qué fe tengo yo? ¿Cuál es mi fe? ¿Cómo la estoy alimentando? ¿Cómo estoy viviendo mi fe? ¿Cómo la estoy transmitiendo, comunicando? Porque la fe que no se transmite, se muere, se marchita. Hermanos, Dios les bendiga. No pierdan la fe. La fe hay que cultivarla y hay que aumentarla cada día más. La fe es un regalo, es como una planta que se siembra en cada uno de nosotros. Y nosotros somos esos encargados de cuidarla. Dios les bendiga, Dios les acompañe, les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.